Ya estamos aquí, el doctor Gabriel Pérez Corona le ha dado por ir al gimnasio y se pone a hacer pesas y hace cosas así. ¿Cómo estás Gabriel? Muy bien, muy bien. La vejez viruela. La vejez viruela y hoy me fui a nadar y ya tengo sueño, señor. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Por qué? ¿Por qué da sueño? Pues yo creo que me relajé de más, eh. La verdad es que la fatiga... ¿Es mejor hacer ejercicio en la mañana o en la noche? Pues lo hace en la noche, duermes bien. Duermes bien, entonces, pero bueno, nos levantamos temprano y hacé el ejercicio y ahora como que al mediodía sí te da ese reflejo, entonces a hidratarse. No dicen que el ejercicio tonifica, oxigena. Sí, todo eso lo hace, pero también cansa. ¿Tú sabes lo que decía Winston Churchill? Venga. Un día le dijeron que a qué debía su avanzada edad y su lucidez. Bueno, no vivió muchos años, como 80 años, pero alguien le preguntó, oye, ¿a usted qué hace en su vida? Dijo, yo creo que se lo debo al deporte. ¿Practica algún deporte? Dijo, no, ninguno. Sí, es verdad. Y fumaba un puro siempre y tomaba whisky. Y bebía whisky todo el tiempo. Sí, sí, escocés. En la oficina. En el pico dorado, pero... Pero a ver, ¿qué hay con los mitos de hacer o no hacer ejercicio? Bueno, aquí la cuestión es que este es el lado contrario de la natación, la cual da relajación y elongación de las fibras musculares. Los que buscan en el levantamiento de pesas consecutivo, es decir, de estas muestras de alto peso y pocas repeticiones, es aumentar la masa muscular, se hipertrofia, quiere decir, de que se hace mucho más amplia la fibra muscular, de ser un hilo, pongamos el ejemplo que se hace un cable, y entonces aquí... A ver, ¿ser portación es algo natural o no es natural? La complexión física del hombre a lo largo de la historia... La genética... Hay gente dotada. Hay gente dotada y de poca grasa y de mucha proteína. Porque la genética, por ejemplo, nosotros, que también hay raza negra en el país, en esta cuenca de Tabasco, Veracruz, etcétera, bueno, las aportaciones genéticas dentro de este mestizaje, en ese ángulo, sí hay los que tienen músculos más desarrollados, las piernas más amplias... Sin necesidad de hacer ejercicio. Exactamente, hay personas de cajas anchas, decían. Pero bueno, aquí lo que nosotros vemos es cuando se ejercitan, es profeso para aumentar de peso... El famoso sistema de Charles Atlas, ¿no? De Charles Atlas. De la peñique, la campeona. Ahí hacían extensiones y hacían prensa, con lo cual, con estos resortes, este sistema de elasticidad, le daban tono a la musculatura y se ampliaban los músculos. Ahora lo que se usa es la consecutudinaria aplicación de hormonas. Por ejemplo, testosterona. Si la testosterona habitual, te puedo decir que es de 6 a 14 unidades, hay personas que se las mide dentro de estos gimnasios que te pueden dar más de mil. Toman, toman aparte... Se inyectan. Hay inyección... ¿Y eso qué produce? Cáncer de próstata, ¿no? En principio, cáncer de próstata, los que tienen riesgo, te dan infertilidad, porque efecto secundario es que el eje testicular, que es el receptor de la mención del eje hipotálamo, hipófisis testículo, así se llama, Entonces, este se hace pequeño, porque hay tanta testosterona... Que deja de producirla... Que deja de producirla justo naturalmente el testículo. Y tú ves a esos hombres que son unas cajas impresionantes de resonancia, pero tú has testículos pequeños, señor, como unas ciruelas pasas, sin demeritar a las ciruelas. Pero lo que sí le puedo decir es que el desarrollo de los centros aumenta. Ahora, hay unos que sí están, bueno, pues, buscan mucho esa masa muscular, hasta llegan a verse deformes, pero hay gente que... Más o menos, digo, que no está... Que más o menos. Ellos lo hacen, yo creo que con la suficiente... Así que quieres poner tú, por eso vas todos los días. Por eso voy todos los días, pero lo veo muy lejos, muy, muy lejos. Porque entonces, por ejemplo, se les cae el pelo. Los famosos anabólicos. ¿Estos son? ¿Es la testosterona o son otra cosa? Es la testosterona y sus productos. Androsterona y todas estas circunstancias son las que se aplican. ¿Son productos prohibidos? ¿Están regulados? No, no son regulados, no son controlados. La cofepris no dice nada de eso. Pasan las aduanas, por ejemplo, y son de venta en los gimnasios, pero no necesariamente legal. O sea, alguien sabe... Pero si tiene riesgos para la salud, ¿por qué no los regula la cofepris? Por supuesto, lo regula, pero no los vigila. Es decir, siguen pasando de manera ilegal. El aumento, entonces, está esto en la cultura de las personas que hacen este tipo de ejercicio, que después se ponen para contrarrestar. Los efectos adversos se colocan estrógenos. Ellos en el argot, entre comillas, se dicen, se lavan con estrógenos, que son las hormonas femeninas. Entonces, se dan un periodo, por ejemplo, de tres, cuatro semanas de inyecciones de andrógenos y después toman estrógenos para que se les quita este efecto. ¿Qué pasa, entonces? Que tienen una jugada hormonal impresionante. La personalidad cambia, la conducta se hacen muchísimo, muy violentos, muy reactivos, de un carácter agresivo, violento, que incluso... Lo trabajan de cadeneros en los santos. Sí, claro, claro, y tú los ves, o sea, o ves a estos personajes en los bares, en los santos, en las playas, y que son sumamente violentos. Se vuelven, hay un periodo de que se vuelven hipersexuales. Secundariamente al tiempo, se vuelven sin deseo sexual, sin líbido, y por eso es que, bueno, pues parte de todo este rito es que se ven en el espejo y simple y sencillamente se están viendo y se están adorando a sí mismos. Aquí, entonces, ellos tienen estos... Ya es un padecimiento. Esto ya es un padecimiento, claro, es una enfermedad. Y esto, lejos de la atrofia testicular que platicamos, se mueren de infartos muy jóvenes, 40, 45 años ellos se están infartando. ¿Por qué? Porque así como les aumenta la masa muscular que se nota, que se ve en las extremidades, también en el músculo cardíaco sucede lo mismo. Entonces, son grandes cavidades con grandes problemas de circulación cardiovascular y ahí terminan en los infartos. ¿Cerebralmente? Cerebralmente hay rupturas también de vasos y estos, en su mayoría de las ocasiones, hay derrames cerebrales, hay tumores tanto prostáticos, como tú decías, así como tumores hepáticos y esto es muy importante. Por otro lado, las mujeres, Arnaldo. Que también hay algunas que les gusta verse fuertes. Y que cada día hay más, entonces ellas aumentan su masa muscular, pero también te puedo decir que el clítoris, hay hipertrofia de clítoris. También en su momento hay... ¿Toman también este... También se colocan inyecciones también anabólicas. ¿Con testosterona? Con testosterona y también ellas beben licuados de proteína. ¿Eso es qué efecto causan? Estos, el beneficio es de que... Ustedes hasta los venden en Genesema. Sí, claro, claro, claro. O sea, ellos toman sus licuados de proteínas queriendo retirar la grasa, aumentar la masa muscular... No, eso sí. ...creatina, que son la fórmula previa a la creatinina humana, que son los desechos del riñón que nosotros medimos en la sangre, pero que va por mucho el consumo normal de un habitual humano en la dieta. Y estos, entonces, el gramaje que usan es demasiado y caen en insuficiencia renal. Es decir, que terminan también o pueden llegar a tener más riesgo de diálisis. ¿Cómo están los entrenadores de los gimnasios ahí alegremente? Tómate esto a Genesé y cómpralo. ¿Tú cómo crees que Genesé es una tienda seria para que lo compres? Se ha vuelto del dominio público. Estas tiendas de fitness, estas tiendas donde, bueno, sin más ni más, sin consultoría, te venden... Es como le entras con mucho entusiasmo a hacer ejercicio y luego pues le crees ahí a la gente, lo que dice. Así es. Pero nadie te orienta adecuadamente sobre eso. No, hay que tener mucho cuidado. Aquí, por ejemplo, a estas damas se les calla el pelo. O sea, ¿tú qué le recomendarías a alguien que va al gimnasio y que sí quiere mejorar su apariencia, aumentar su masa muscular? Mira, ahorita lo que está de moda en el primer mundo es sí hace ejercicio, sí estalla tu cuerpo a lo más que puedas, pero de manera natural. Es decir, hay competencias de físico-culturismo o físico-constructivismo, que así se llama, y que está libre de esteroides. Es decir, les hacen pruebas previo y después de la competencia para saber que no tienen ninguna estimulación y entonces así ellos están teniendo todo el éxito del mundo, por supuesto, de menor peso, de menor volumen, pero están siendo capaces de desdoblar su fibra muscular sin el uso de ningún recurso químico externo, más que el producto del esfuerzo físico, de la disciplina. Es ahí la recomendación para quien quiere seguir haciendo ejercicio en los gimnasios. No lo satanizamos, no es malo, no es lo que estamos diciendo. Pero ojo… Ciertas prácticas asociadas. Claro, hay que tener mucho cuidado con estas formulaciones que se inyectan y que después cuesta muchísimo trabajo retirárselas y o hasta incluso pierden la vida. Ya luego platicaremos de los beneficios de la natación, de los peligros de correr, entre otras cosas. Para nosotros a la edad ya es deporte extremo hasta cruzar la calle, señor. Muy bien, acuérdate de Churchill. Sí, señor, ahí voy. Muchísimas gracias, doctor. Gabriel Pérez Corona, como siempre, información importante para ustedes y bueno, hay que saber de todo, porque además estamos rodeando de esto. Acabo de inaugurar otro gimnasio nuevo aquí a la vuelta. ¿Y qué tal? ¿Ya lo probó? No, pero se ve muy bien. Bueno, ya no le acabamos propagando. Deja que vengan a comprar publicidad. Vamos a una pausa. Gracias. Por favor. Gracias.